¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva la paz! ¡Y que viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! La Juventud Sandinista nació un 23 de agosto de 1979 como organización de lucha y de trabajo por el bienestar de la población nicaragüense. En esta ocasión, celebramos los 40 años de su fundación. Recordamos a esta organización desde el compromiso de trabajo, trabajar por la patria, desde el compromiso de llevar adelante y firme los ideales de nuestros héroes y mártires, de nuestros grandes libertadores, de nuestros grandes comandantes, como el comandante Carlos Fonseca, nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino y el comandante Tomás Borges. Se realizó el primer encuentro nacional de fundadores de juventud sandinista, 19 de julio. Delegaciones de diferentes partes de Nicaragua empezaron a llegar al parque japonés en grupo, cantando consignas, sosteniendo mantas y pancartas con el nombre de sus departamentos y en muchos casos con retratos de héroes y mártires. ¿Y por qué le voy a dar las gracias a la revolución? Me preguntaría alguno. Si vos trajiste tu talento, que Dios te dio, te lo puedo haber negado. Porque, insisto en el tema de las oportunidades, la revolución me permitió irme un tiempo a Costa Rica con una beca que me concedió la OEA, pero lo que yo agradezco a la revolución es que nunca dejaron de preocuparse por mí. Siempre me abrieron campos de trabajo, toqué con el Manco Tal, toqué con los Paracahuina, toco ahora con la Camerata, he tocado con la orquesta de los Poli. Entonces, si uno, la vida, o mejor dicho, las instituciones o el país en que uno nació, le dían las oportunidades, de nada sirve el cerebro o el alma que uno puede haber traído dispuesto a tal carrera artística o técnica. En ese sentido, digo con todo el orgullo, que si ahora ya soy una persona a la tercera edad, pues porque casi tengo 61 años, en mi momento fui un joven que creció espiritualmente, no a la sombra de la revolución, sino a la luz de la revolución popular sandinista. Y eso es lo que significa para mí esta revolución y también la convicción, ¿verdad?, de que con tanto bombardeo que uno recibe día y noche desde diversos sectores recalcitrantes, a mí no me han movido un milímetro. Aquí estoy donde siempre he estado y con quien considero que debo estar, que es con la revolución popular sandinista, a la que todavía tengo tanto que agradecerle que yo creo que no me he sentado, todavía no he evaluado yo, no sé si a esta hora estaría en capacidad de evaluar lo que yo le debo a la revolución en todos los campos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Santinista siempre! ¡Managua! Entonces, mi primer paso para inspirarme a la lucha del presidente santinista fue motivaciones cristianas, religiosas, de querer que los pobres tuvieran una vida mejor. Y dentro de ese interés y aspiración mía, yo me fui integrando a las luchas políticas que se desarrollaban en aquella época del 75, 76. Hubo una lucha donde la Guardia atacó a los UNAM, empezaron a trasladarnos a los barrios de Managua. A mí me trasladaron específicamente a la carretera norte del barrio Santa Rosa, donde estuve trabajando casa por casa para organizar a la gente en la preparación de la insurrección final. Nuestra lealtad a la patria y a la revolución popular sandinista, ayer, hoy y siempre. Nuestra total lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional, hijo de Sandino y de Carlos. Nuestra lealtad al Comandante Daniel, a la compañera Rosario y al pueblo de Nicaragua. Nuestro compromiso de mantener vivo el legado y el ejemplo de nuestros héroes y mártires de todas las generaciones de sandinistas. Nos comprometemos a defender la revolución sandinista hasta las últimas consecuencias con la firme convicción de que Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos. Es un orgullo para nosotros compartir con ellos, ver el entusiasmo con el que ellos vienen acá, que nos animan a nosotros como juventud, seguir adelante en esta revolución, saber de que ellos estuvieron día a día luchando para que nosotros pudiéramos estar en estos tiempos. Que viva Nicaragua, que viva la paz y que viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional.